Nos educan para agradar las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas es el ámbito afectivo. No digo el amoroso solo y el sexual, el afectivo, el que ser cariñoso, el ser lo que se espera, ¿no? Otra, el ámbito estético. Y es que eso lo estamos viendo en la cosificación que se está haciendo de las chicas desde la infancia, en esa hipersexualización de la infancia. O sea, que yo tengo un crío y yo a veces cuando voy a ver las ropas de Zara de criaturas, si es que son ropas de personas adultas, ¿cómo podemos...? O, por ejemplo, cuando ves, ah, que a veces con la familia lo trabajamos esto de que va la criatura vestida de una determinada manera al cole y que dices tú, si es que así no te vas a poder mover, vas así, como robotizada, no te manches, no te sucies, no te... ¿Dónde está el chanda con las rodilleras, las coderas para tirarte en todos lados? Que claro, así se crean habilidades en los chicos y en las chicas, ¿no? Y después todo ese tema del agradar, de necesito agradar. ¿Te gusta el dibujo que he hecho? ¿Te gusta el dibujo que he hecho? ¿Te gusta lo que se...? ¿Te gusta a ti? Se ha acabado. A mí no me tiene que gustar. No podemos estar preguntando continuamente si agradamos, porque después lo que tenemos a lo largo de toda la vida es que tenemos que desaprender a no agradar. Y eso es una cosa que tenemos ya que aprender desde la escuela, desde la casa y desde que nacemos. Tengo que aprender a agradarme, no a agradarte. Y eso a las chicas se lo estamos haciendo sin ver las consecuencias que esto tiene a la larga. Es imperio del agrado en todos los sentidos.